Con la caja, te mezclarás entre los hombres que entregarán la mercancía. Una vez en el lugar, podrás espiar al buen gobierno. ¿No notarán los capataces a un hombre más? ¿O sencillamente te da igual la suerte que corra? Jamás he conocido a un capataz que supiera distinguir a un esclavo de otro. Pero ten cuidado. Creo que eres tan brillante como fuerte. Sabrás apañártelas. Sí, señora. Muy buenas chicos, ¿cómo están? Soy Darien. Vamos a seguir jugando el Assassin's Creed Freedom Cry o Far Cry, como le digo yo. Nos habíamos quedado acá, teníamos que seguirle a la señorita. Y parece ser bueno que tenemos que escuchar o perseguir a... Aquí viene. Venga a la fila. A una persona que no sé quién es. Vamos a averiguarlo. Nos han vestido como un hermano más. O sea, tenemos la indumentaria de esclavo. Listo, listo. Nos tenemos que meter en la fila. ¿Qué pasa ahí detrás? ¿Qué pasa ahí detrás? ¡A la fila! Bueno, 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 que ya estoy, ya estoy. Bueno, vamos a seguir entonces a nuestros... Un amigo. Amigo. Vamos a tomar algo el burdel, amigo. ¿Te escuchas amigas ahí? No. Ahora es que nos maten. Pobre compañero, tiene un cagazo encima de morir. Otra fiesta para el cerdo. ¡Eres muy complaciente! Estoy escuchando golpes. ¡Excelente! Dejen las cajas ahí abajo. ¡Chas, monsieur! ¡Eh! ¿Cuál necesidad de ser tan malo así, eh? Basta de socializar. De vuelta al trabajo. Esto debe ser digno de un rey cuando lleguen mis invitados. Quería votar los zapatos. ¿Te das cuenta? Un príncipe por aguantar esto. Yo no me acuerdo que por aquí esté la salida. Amigos. No, no, le están azotando muy mal a uno. Ah, ahí están, miren. No, que azote. Le están dando unas buenas cachetadas. ¡Vuelve a la fila! Amigo, ¿la guardia cambia a menudo? Cuando la noche da paso al día. Gracias. Si eres amigo, demuéstralo, Blanco. Bueno, voy a buscar un vino entonces. Te traigo y somos amigos. Eh, no. Es así como es. A mí si me traes un vino ya sos mi compadre. Me encuentro con ahora en la mansión. Ok, tengo que evitar las campanas. A ver. Si no, me equivoco es este. ¿Ese es el gobernador? Tiene toda la pinta que sí porque me marca como amarelo, amarelo, eh. No, me parece que este no es el gobernador. Creo que tengo que buscarle allá en el rango. No, no, no. Ah, este es el capataz. Tenía que ir para el otro lado, parece. Vamos para allá. Amigos. Esto va a estar un poco complicado ¿Será que... no puedo disparar? No... Voy a intentar subir allá y tratar de... ...de noquear a aquel que está haciendo guardia en el balcón? Creo que va a estar un poco difícil No, 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 no... No, no, no... ¿Será que voy a tener que entrar? Bueno, tiene toda la pinta de que voy a tener que entrar Hola amigo, ven a dormir la siesta aquí No... ¿Me escuchó? No... 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 No creo que... Que esté bueno entrar justamente por la entrada principal No... 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 Oh, vete amigo Oh, vete Aquí está ¿Qué? ¿No estoy viendo el rango? ¿No? 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 ¿Qué es cara? Sí, ya lo creo Si mides el conocimiento, se va a estar fugaz Bueno, parece que esa era toda la conversación Llega al escondrijo Ok, tengo que escuchar la conversación, vamos ¿No hay ningún barco español disponible? ¿No podemos usar uno francés? Intentas empezar una guerra El tratado entre nuestras naciones es frágil, no podemos permitirnos sospechas de contrabando Tu nombre pasará a la historia con el mío si me das dinero y una nave Gracias por la oferta, pero tengo una colonia cara que goberna Creo que iba a ser más conveniente haber eliminado a todos los guardias y pudiéramos luchar tranquilamente Creo que si se llegan a ir un poquito más para el interior, ahí me van a ver todo Ah, pero justo se quedaron acá, así que... Voy a pegar la vuelta porque de aquel lado hay menos De aquel ... ... ... ... ... Vamos a evitar algún que otro peligro, asegurarnos Y no hay otra forma de salir Digo, me paso todo el juego trepando No puedo No Parece que no hay otra forma No, no hay otra forma de salir más que por la entrada Pero la entrada Hay, ¿cuánto? Cuatro guardias No, no Si señores Arrête, arrête pas tout de suite Reviens ici tout de suite Reviens ici, espèce de créateur Il ne nous filera pas entre des noix Bueno, a ver, ¿a dónde tengo que ir? Me estoy yendo para el lado contrario Bien, hemos llegado al burdero de la señorita Vamos a invitarle un trago Oh, hemos vuelto a tener el traje de asesino Asesino negro ¿Qué has averiguado? El gobernador es muy confiado A pesar de sus guardias, podría haber acabado con él con mis manos Y lo tendría merecido ¿Para qué lo necesitas? Mantengo a mis amigos cerca Y a mis enemigos aún más ¿En qué grupo estás tú? ¿Me dirás lo que has averiguado? ¿Quién lo entretiene? Un científico, Goudet, le saca el dinero que puede Tiene que ver con una expedición Secretos de navegación Porque es la primera vez que oigo su nombre ¿Es que toda mi red me ha traicionado? ¿El capitán de puerto cree que le envío a las mejores chicas por altruismo? ¿Quieres que siga investigando? Confieso que como hombre de mar la ciencia de la navegación me intriga No Sí No lo sé ¿Cómo te plazca? Déjame, debo pensar Misión completada Libera a su esclavo de los barracones No No hicimos eso Bueno, no importa Se puso nervioso a la señorita Le iba a meter un trago Me dijo que me vaya Que necesitaba pensar Bueno Libera al esclavo antes que lo mate ¿A cuál? ¿A dónde está? Hola Lo siento Lo siento Se armó el quilombo acá Voy a tener que salir porque me está parado Hola ¿Vos fuiste que me esperaste dos balazos? ¿Vos fuiste de una misión? Pues la que se sacó Bien Ya tenemos una flauta versada ¿People aman? que mal que cayó directamente en el murito bien estamos en el burdel otra vez o sea esta de vali se la vive de burdel en burdel tomando vino señorita ya tuvo tiempo para pensar si aparece que sigue pensativa bastian temía que hubiera sucumbido a la depresión jamás esos arrogantes no pueden expulsarme de mi propia red el coste para los esclavos es demasiado y para tu orgullo y eso qué importa mientras trabaje por su libertad no sé qué te ha inspirado a ello pero me alegra oír ese tono combativo qué puedo hacer gude el científico cuál es el motivo de sustancia aquí puedes averiguarlo no importa lo que oculte lo descubriré empieza por el capitán de puerto él está al tanto de todo lo que ocurre debería haberme informado no sé por qué tengo la impresión de que la señorita está enojada sus compadres de la red de comunicación que ella tenía le están traicionando o eso es lo que ella cree y nosotros como buen amigo vamos a ir a espiar cosa que está muy mal pero bueno es la misión a ver a ver e es es Mi intención no era esa, pero bueno. Oh, que machetazo le dio con la garganta. Y como estamos con el Trabuco? Ah, tenemos dos balas, vamos a caer munición, pues saqueale. Bombas de uno, vamos a caer munición, vamos a caer munición, vamos a caer munición. No. Fue una muy mala idea meterme por ahí. What? Ya empezó la conversación. Hola, hola, que tal? Cualquiera. Vamos a ver si podemos entrar por ahí arriba. Mi intención tampoco era matarla a todos los que estaban alrededor ahí. ¿Qué pasa si? Ok, ok, ok. Chao, chao. Si tengo que ir a marcha, iré a marcha. Eh, piña, piña ahí entre los amigos. ¿Qué pasó? ¿Te metiste con mi mujer? Nooo. O sea, el drogado le está matando a todos. ¿Listo? Listo, hasta ahí llegaste. Un tiro en la cabeza le dieron. Un tiro en la cabeza le dieron. No, creo que definitivamente tenía que haber hecho esa de entrar por arriba ¿Tenemos rango? ¡No! ¡Hill! La primera petición es bastante inusual. El señor D necesita tres esclavos instruidos para llevar el registro científico ¿Y quién iba a instruirlos? El código negro prohíbe... Puede que entre vuestros esclavos haya tales trabajadores. Podéis comunicarlo en privado. Habrá una recompensa ¿Pero cuál será su cometido? Supongo que tomar la tasa ¿Y los científicos franceses no pueden hacerlo? No se han de transportar al equipo al mismo tiempo Bueno Hemos escuchado irresponsablemente La conversación Y... Han desaparecido completamente No mates a nadie. Bueno, fue la única que vi No tengo que matar a nadie y tengo que recuperar No tengo que recuperar nada. Así que tengo que hacer investigaciones A ver Hola, hola Hola, hola Hola, hola Hola, hola ¿Se ve que sí? Hola, hola ¿Se ve que sí? Hey ¿Me murió? No tengo tiempo para vos, amigo Lo siento Creo que decían que no tenía que matar a nadie, así que voy a esconder el machetón ¿Y el trabuco? ¿Y el trabuco? Permiso, permiso ¿Por qué es correcto? No tengo más sobra No tengo más sobra No tengo más sobra ... España nos va a cerrar España sigue insistiendo en que aguardemos la llegada de un barco español Pero ahora somos aliados No puedo permitir el paso de un solo navío francés en aras de la ciencia ¿No les bastan los chaperones españoles a bordo? Firmado Louis Codet ¿Cómo no se da cuenta de los riesgos de su viaje? Negocio es un negocio, amigo Bueno, vamos a hacer otra Ahí está mi amigo ¿Cómo hago para...? Y todo se puede hacer ¡Atrápelo! ¡Uy! ¿No paran de venir? ¡Atrápelo! ¡Atrápelo! ¡No he hecho nada! ¡Dejame a ti! ¿Wuji en el combate? ¿What? No, hay alguien que me está disparando ¡Ah! ¡Oh, era! ¡Ah! ¡Oh, era! Dale gordito Dale gordito Bueno, no me pueden decir que maté a alguien Porque hice lo que no tenía que hacer justamente Le ataqué al... Al señor de la carta Donde no tenía que haberlo hecho Podremos navegar con mayor precisión Y prever la posición del enemigo Necesitaremos menos barcos Porque perderemos Nuestros cañones Y en cuanto al comercio Ya sabéis lo que significan los piratas y los barcos esclavistas Si apoyamos esta expedición Pronto será en historia Firmado gobernador de Falle Nos jugamos mucho aquí Bueno Bueno, ustedes vieron que hubo una muerte en esa batalla Pero yo no la maté O sea, yo me puse el escudo a mano Y... Murió el guardia en una batalla totalmente innecesaria, lo sé Pero yo no la maté A mano limpia Eh, eh ¿Por qué? ¿Por qué hago eso? ¿Ahora van a venir todos? No la maté ¡Viva! ¡Me la dejé pasar pulir! En los alrededores de Quito las montañas y tango Haciendo un... ¡No! No la entendú ¡Aresté pues esa actriz! ¡No! 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 ¡Ya! ¡Ya! ¿Quién se fue? ¡Bon did yo! Oh, la cagué muy mal en esa. Tenía que haber escuchado sin atacar. A ver, a ver, a ver. Pero, ¿tumbar le va a salir algo? No, no le tumba. Juega con él como si fuese su presa. Bueno, basta ya. No, no tenía que haberla matado. Y a ustedes tampoco, perdón. Se me escapó, o sea, veía que no le podía agarrar. Pero que conste que tú le quise disparar en la pierna. Esto hay que tirarle, ¿no? No, no, no. Te conozco. Eres el del barco. Presiento que buscas información. Y eso es precisamente lo que tengo. Y seguro que me la proporcionarás con una condición. Sí, mi rival pesca tres veces más que yo. Gracias a sus esclavos. Si alguien los liberara, me sentiría muy aliviado. Por su bienestar, por supuesto. Por su bienestar. Claro que sí. Trato hecho. Y... ¿Cuál es la llave que tengo que buscar? Esta? Ah... Fine, ya? Bien. Hay. 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 ¡Mi mora! Oh ¿Yo por qué? ¿Por qué no le hace LQ, mano? Ahora... ¡Pero cómo? ¿En el aire? Blanco muerto ¿Pero cómo hizo? Me disparó en el aire Demasiada puntería tenía el chico Muy bueno es, excelente, te felicito Te conozco Eres el del barco fantasma Tengo un trabajito para ti Presiento que buscas información Y eso es precisamente lo que tengo Y seguro que me la proporcionarás con una condición Sí Mi rival pesca tres veces más que yo Gracias a sus esclavos Si alguien los liberara me sentiría muy aliviado Por su bienestar, por supuesto Claro que sí Claro que sí Trato hecho ¿Hagamos tirar una de estas cosas? Guau a todo el mundo Antes de la fin de la semana ¡Ven y en profiter! Un volto libre del último bateau ¿Es una? ¿Sí? Están explotando a los locos, pero nadie va a ver qué pasa A ver ¿Cuál es el que tiene la llave? ¿Aquiel? ¿Aquí? Ahí Uy, no, qué mal que tiré ¿Será que le dormí a alguien ahí? No, ¿a quién le estoy disparando? Ah, que tiene la llave Pero no sé cómo pararlo O sea, le hace a eso, pero... No le tumba Oui Aller, ancora el otro ave ¡Ey! Oh, te laissera pasquiler! Oh, atrapéle! Pero atrapale, hombre! Es que no, no le atrapa, no se como atraparlo Oh, con eso le va a matar Muy escurridizo el chico, oh No Atrapale ahí, oh, atrapale ahí No se como atraparle Bueno, por que no le atrapa? Oh, creo que no está andando bien ahí No se porque no le atrapaba, estaba cerca de él ya, prácticamente estaba acorralado y no, apreté de todo y no le atrapa No se como atraparlo Hey No No ¿Pero el tiro? No se como atraparlo Oh, que ha pasado ahí? Entra y quedate No se como atraparlo No se como atraparlo Tal El muerto, muertísimo ese Bueno, a ver si, ¿qué onda? Abre la jaula de los esclavos Tire una bomba de humo, no tenía nada que ver En realidad lo que no tiene nada que ver es que le haya acorralado al mensajero homosexual ese Y no le haya podido bajar, atrapar No tiene nada que ver, apreté todo, hasta inclusive interactuar, apreté todo lo que encontré No tiene nada que ver, apreté No lo hice por amabilidad, ahora quiero esa información No es el mismo mensajero A ver, era otro Demasiado y pocos cañones para protegerlo Eso solo significa una cosa Contrabando Gracias 3 de 5, sí, no voy a hacer más porque no quiero perder más tiempo Ya perdí mucho pabeando acá No, no, no quiero No quiero No quiero hacer esa misión Bueno Como ya sabemos a The Waller le gusta muchísimo el burdel, así que estamos acá de nuevo Ahora vamos a hablar con la señorita Señorita ¿Aló? ¿Qué has averiguado? Una oportunidad inimaginable Estos científicos quieren registrar secretos de navegación para que nuestros reyes los empleen en la guerra Pero si los conseguimos podrían ser muy útiles para la hermandad y los timarrones Solo necesitamos hombres instruidos y el resto vendrá solo ¿Eso es todo? ¿Nada más sobre el gobernador? ¿Eso es todo? ¡Eso es todo! ¿A cuántos liberaríamos con este conocimiento? Todo en la vida requiere equilibrio a The Waller Para lograr la independencia los magons necesitan estabilidad, anonimato e información Ese ha sido siempre mi rol ¿Y ahora qué? Eso es lo que pensaba La tormenta te trajo Y ahora partirás en una tempestad de oportunidades e imaginación Mientras yo seguiré aquí Sin poder hacer nada No, los timarrones se sublevarán un día de estos Entonces me iré, antes no, ya está Eres arrogante como los franceses Todos Todos Sois Iguales Pues no Típica frase, ¿no es así? Y los Mogumo, no sé cómo se dice, los cimarrones en... Zafan, son todos iguales He matado a un par, señor Algunos fueron accidentalmente No, ya estáis No, ya estáis No, ya estáis No, ya estáis